Muy buena gente, les saluda Rohan Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es un gameplay de Apex Legends Pero este gameplay, digamos que tuve que pasar por una situación muy peculiar Cuando inicié jugando la partida, fue una buena partida Todo el desarrollo engancha de principio a fin Eso sí, no suelo hablar mucho cuando estoy en esas situaciones Porque todos mis sentidos, incluyendo el del oído, está sometido al escucha de posibles enemigos Sin embargo, ya para rematar el broche de oro en la jugada decisiva Fue cuando me pasó lo que hace muchos años no me ha pasado Y que muchos seguro hemos tenido que pasar ¿Y eso qué es? Que me volví un manojo de nervios Dejarme en los comentarios, ¿a ustedes también les ha ocurrido algo similar? Así que gente, los dejo con el gameplay, espero que lo disfruten Y lógicamente ya nos veremos en un próximo video Chao, chao Si les ha gustado este video, dejadme un fuerte dedito arriba De esos que demuestran el apoyo a este tipo de contenido O si no se han suscrito, los invito a que se suscriban Importante, activa la campanita para que no se pierdan las notificaciones de mis futuros videos ¡Atención! ¡Primea Sons! ¡En marcha! ¡Tomad humo! ¡Donda 1! ¡Empieza la cuenta atrás del anillo! Vale Vale ¡Más rápido! ¡Más, más, más! ¡Ha cambiado la... ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Me están... ¡Amenacios localizados! ¡Practicándote! ¡Un segundo! ¡Me han descubierto! ¡Estoy recibiendo mis humanos! ¡Recargando! ¡Hijo avistado! ¡Recargando! ¡Hijo derribado! ¡En marcha! ¡Avanzando! ¡Están disparando! ¡Recargando! ¡Electroestreña lanzada! ¡Saltando al bazar! ¡Alcanzada! ¡Granada! ¡Legando! ¡Hijo de humo! ¡Me estoy curando! ¡Derribe a uno! ¡Un minuto para que se cierre! ¡Uno más al bote! ¡Bueno! ¡Vigilad que... ¡Acerca otro pelotón! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Un lanzado! ¡Aquí quedó demasiado lejos! ¡Cargando escudos! ¡Vamos, vamos! ¡Curando! ¡Contacto! ¡Localizado! ¡Apreciado! ¡El anillo no está lejos! ¡Medio minuto! ¡Disparando! ¡Desplegando humo! ¡Visto! ¡Moviendome! ¡Acentos! ¡Acentos! ¡Partillería en camino! ¡Diez segundos hasta que se cierre el anillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya barbaridad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya barbaridad! ¡Vaya barbaridad! ¡Ya empieza! ¡El anillo se mueve! ¡Atentos! ¡Veo enemigos allí! ¡Disparando! ¡Me están disparando! ¡Amenaza! ¡Está aquí mismo! ¡Me están disparando! ¡Hasta la pistola! ¡Cargando! ¡Cargando escudos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recargando escudos! ¡Me han descubierto! ¡Estoy recibiendo disparos! ¡Ese era el último! ¡Buen! ¡Necesito recargar! ¡Tenemos compañía! ¡Un momento! ¡Curándome! ¡Me estoy... ¡Pulsando el botón de eyección! ¡Recogí la bandera de nuestro compañero! ¡Atráñame el hírico! ¡Ese tiene más salida o no tiene más salida! ¡Está muy movido! ¡Por lo menos yo! ¡Venga! ¡Atráñame esos mocos! ¡Atráñame esos mocos! ¡Atráñame esos mocos! ¡Vale! ¡Vamos a que no nos coja la tormenta porque no! ¡Voy a entrar en fase! La cosa se pone peluda, peluda. ¡He visto enemigos allí! ¡Veo a un enemigo ahí fuera! ¡Lanzando electroestrella! ¡Disparando! ¡Señora! ¿Has visto enemigos? ¡Me he saltado! ¡Debo ir más rápido! ¡Saltando al vacío! ¡Lanzando a la esquina! ¡Me he saltado! ¡Me he perdido! ¡Derribada! ¡Sólo que la hago tú! ¡Veas derriba! ¡Uno más al bote! ¡Atención! ¡Lanzando a la esquina! ¡Vale! ¡Balando! ¡No volverá a la esquina! ¡No volverá a la esquina! ¡No volverá a la esquina! ¡Ese pelotón! ¡Tengo la bandera! ¡Tengo que ir hasta la baliza! ¡Ecuperar bandera! ¡Tengo la bandera! ¡Y ahora a correr hasta la baliza! ¡Me estoy curando! ¡Ok! ¡Estupendo! ¡Diez segundos hasta que se cierre el anillo! ¡Curándome! ¡Cubridme las espaldas! ¡Atención! ¡Veo enemigos allí! ¡El anillo se acerca! ¡Joder madre! ¡Veo a un enemigo ahí fuera! ¡Se ha lanzado un pack de supervivencia! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Os lo habéis ganado! ¡Pero vigilad vuestras espaldas! ¡Contacto con amenaza! ¡Ve a otro! ¡Ve a otro! ¡Cargando los escudos! ¡Ese era el último del pelotón! ¡Haciendo limpieza en esta dimensión! ¡Dos pelotones para la victoria, colegas! ¡Buen trabajo, parca! ¡Voy! Vale. ¡Excelente, excelente! ¡Atención! ¡Anillo y movimiento! ¿Dónde están los perros esos? ¿Dónde están los perros esos? ¡Avenaza avistada! ¡Amenaza! ¡Peligro! ¡Abriendo fuego! ¡Me están disparando! ¡Uh! ¡Un asperotazo! ¡Allí hay un brazo! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Ataque aéreo! ¡Desplegando humo! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Me han visto! ¡Gobiéndome! ¡Toma de humo! ¡Agachados! ¡Se prepara un ataque aéreo! ¡Bien! ¡Contacto con amenaza! ¡Segundos! ¡Recargamos! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Me dieron! ¡Derribada! ¡Amenaza! ¡Está aquí mismo! ¡Estamos listos ya! ¡Curándome! ¡Pero esto es... ¡Contacto! ¡Curándome un poco! ¡45 segundos hasta aquí! ¡Contacto! ¡Curándome! ¡Está acerado! ¡A matar el perro porque está acerado! ¡30 segundos! ¡Cargando los escudos! ¡Me han derribado! ¡Amenaza cerca! ¡Marta! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando! ¡Tienes! ¡Estoy temblando! ¡Atención! ¡Estoy tan súper nervioso! ¡Estoy tan súper nervioso! ¡Estoy temblando! ¡Lo pude haber matado! ¡Si no hubiera temblado! ¡Ya tenemos nuestros campeones de Apex! ¡Ya está yo! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando así! ¡Por eso me puse nerviosísimo al final! ¡Porque si hubiera sido la octava! ¡Y solamente de pensar que iba a ganar! ¡Y vamos a dar! ¡Pero es que estos dos! ¡No sé cómo no puedo matar a ese allá! ¡Gracias!